La problemática por la presencia de reptiles en Playa Tamarindo no acaba. Diferentes fotografías y videos evidencian la aparición de un reptil en la orilla del mar de Playa Tamarindo. Según algunos reportes no oficiales, serían las cercanías del estero de esta localidad. Sin embargo, esta situación no es nueva. En el 2015 y el 2016 se había alertado de este problema, luego de que unos turistas denunciaron un ataque hacia ellos, específicamente contra un turista canadiense. Los visitantes de la playa, consultados por Extranoticias, escondieron el temor que sienten por dicha situación. Producen que incluso han optado por visitar mucho menos esta hermosa playa Santa Cruz. Los cocodrilos vienen a solearse aquí, en las orillas aquí. Es recomendable no nadar aquí porque ellos a veces atacan cuando ponen sus crías. Y es preferible pagar un dólar o 500 colones para cruzar y no pasar nadando. Los andan aquí en su lugar de hábitat. Hay personas, no es peligro porque hay personas que pasan al otro lado nadando y los cocodrilos no les hacen nada. Hay cocodrilos, es cierto, pero es un estero, bueno, los cocodrilos tienen su hábitat acá en el estero. Por ejemplo, muchos dicen que para el lado de la playa salen cocodrilos y no para nada. Nunca han habido cocodrilos allá. Por ejemplo, yo muchas veces me voy caminando y voy viendo y no. Los cocodrilos solamente permanecen en esta área que es su hábitat, por supuesto. Las autoridades de rescate no han tenido hasta este momento ninguna persona herida por esta causa. En el fin y principio de año, la propiedad de producción a los cañistas de esta y otras zonas. En los últimos años hemos estado viendo un incremento de presencia de cocodrilos o lagartos, como le dice mucha gente, en algunas playas donde anteriormente no era típico verlos o en zonas donde no es típico, producto de posiblemente un incremento en la cantidad de estos animales en los ríos y en zonas costeras y que buscan aumentar sus zonas de caza para procurar su alimento. Mientras esto pasa, en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, trabajan en una solución al problema, porque la sobrepoblación de cocodrilos es una realidad. Año a año se repite la llegada de este tipo de reptiles hasta la costa.